Como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo domingo se llevará a cabo una caminata, informó la consejera del Instituto Electoral del Estado, Noemí Sofía Herrera Núñez, en conferencia de prensa. Una caminata por una democracia igualitaria, la cual está programada para realizarse este próximo domingo, 26 de marzo. Están desde luego todos y todas invitados para que se sumen en este ejercicio, que pretendemos que tenga también la particularidad de una convivencia familiar y social, justamente persiguiendo el fin de generar conciencia en la sociedad civil sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en búsqueda de una democracia igualitaria. La caminata está contemplada para que arranque a partir de las ocho horas de la sede del Congreso del Estado, todos conocemos la ubicación de Calzada Galván, para que tenga un circuito que pase hasta la glorieta del Rey de Colimán. Para Noticias 12.1, Alfredo Verduzco Ceballos.